buenos días a todos y todas hoy vamos a presentar una bomba de circulación de IMP una bomba para calefacción de alta eficiencia electrónica nuevo modelo pero que no deja de ser una bomba como las que hemos visto toda la vida como os digo bomba de circulación para agua de calefacción en este caso os vamos a presentar como veis aquí la propia bomba electrónica como os he dicho 130 milímetros una pulgada rosca una pulgada 130 milímetros entre las tomas para identificar esta bomba muy fácil si necesitáis la propia bomba la misma siempre tenéis aquí en el lateral la descripción que creo que se verá en la pantalla nos pone IMP que es el fabricante un fabricante con el que trabajamos desde hace años después nos pone mini porque es el modelo mini 15 como os he dicho es una pulgada 60 son 6 metros lo que tiene la bomba y 130 que son 130 milímetros como os digo bomba que va a sustituir a las antiguas mecánicas una bomba que funciona muy bien tenemos un precio muy bueno y electrónica de alta eficiencia gracias 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 por ver el video.